Y se realizó el evento K-Pop Neon Party el sábado 25 de julio del 2015 Y el programa de televisión GMB Asia estuvo presente Para traerte la mejor cobertura con toda la información de los grupos que se presentaron Y como lo pasó el público en general Te dejamos con el resumen del evento ¡Suscríbete al canal! 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 Nos encontramos con el grupo Dream Night Dream Night está presente en el evento K-Pop Neon Party Y vamos a hacer que se presente, Navir por aquí, dime tu nombre Mauricio, Mauricio interpreto a Junior Me llamo Pierre, interpreto a JV Soy Drake y represento a Mar Yo me llamo Renato e interpreto a Jadson Yo me llamo Manuel y represento a Benven Bueno, yo me llamo Jorge e interpreto a Junior Yo me llamo William e interpreto a Junior Yo me llamo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué tal? ¿Qué expectativas hay para este cover? Bueno, nos sentimos muy contentas de estar aquí en el concurso Y aparte de que el evento es muy divertido, aparte muy innovador Y bueno, queremos y vamos a ver lo mejor de nosotros Chicas, preséntense a nuestras cámaras y digan a quién interpretan, ¿sí? A ver por aquí Nosotros interpretamos a BTS Yo soy Lucy, interpreto a B de BTS Yo soy Daisy, representante a Jungkook Hola chicos, yo soy Mariela, interpreto a Jimin Yo soy Miriam, interpreto a J-Hope Yo soy Gaby, interpreto a Suga Muy bien, chicas Como ya es característico, un saludito para el programa Y mencionando el grupo, a ver Y queremos mandar un saludo a G&B Asia ¡Gracias! 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 Nos encontramos en el evento K-Pop Neon Party y estamos con el grupo 4Ladies Loza Ellas van a hacer un cover de 21, a ver, preséntense a cada una y a quien interpreta, a ver por aquí Mi nombre es Bárbara e interpreto a Dara Mi nombre es Lady, interpreto a Ciel Mi nombre es Lucy e interpreto a Parvun Mi nombre es Jenny, interpreto a Minzy Muy bien, nosotros somos el grupo 4Ladies Loza ¡Gracias! 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 Nos encontramos con el grupo Not My Style Not My Style está presente en el evento K-Pop Neon Party Y, chicas, ¿qué canción nos han interpretado? Hemos bailado Turn Me Back de One Punch ¡Muy bien! Mucha energía han deslumbrado a todo el público A ver, cada una se presenta, ¿sí? A ver, por aquí Preséntanos Hola, yo soy Francine Soy Mari Diana Vero Soy Nadel Mi nombre es Tanja Chicas, ¿cómo se sienten al asistir a este evento con esta temática Neon? La temática, la temática está muy bonita en sí Porque, no sé, en nuestra forma, en el cover que hemos hecho Nos permite lucir bastante lo que es Neon Porque son, es súper casual Un saludo para GMVation de parte de Rafa y Spike ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nos encontramos con el grupo... ¡Muy bien! Bueno, esta vez hemos preparado Un mix de varias canciones Que son de chicos y chicas ¿Qué vamos a ver de extraordinario en este evento? Como no sabes enseñar, Rayy Estos piruetas, ¿qué hacen? Ah, no, esta vez no Esta vez no Esta vez no tengo preparado ningún tipo de piruetas ni de contorsiones Nada, no, no Muy bien, chicas Preséntense a las cámaras del programa A ver... Hola, yo soy Rafaela Hola, soy Milly Hola, yo soy Rayito Hola, soy Pati Hola, soy Carla Muy bien, chicas Un saludo para el programa Y ustedes son AOT A ver... Uno, dos, tres Hola, chicos Nosotros somos AOT Y les mandamos un saludo muy especial Para GMVation ¡Gracias! 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 ¡Gracias!